Cuando voy de noche Y tan sola estoy Y la luz de la luna aún puedo ver No, ya no sufriré No, ya no sufriré Mientras tú estés junto a mí Y adorando, adorando, adorando Oh, 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 oh Oh, just stay on Stay Stay by me Oh, oh, oh My, stay In the sky that will go far Oh, 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 oh All the mountains It should crumble to the sea Veo, 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 veo No, veo, veo No, veo, veo No, veo, veo Just as long as you stand, stand by me Oh, my darling, darling, stand by me Oh, my darling, stand by me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!